Nos encontramos con la señora Guadalupe Obando López, ella es presidenta del comisariado ejidal del ejido La Solución Somos Todos para Iso Tabasco y como podrán ver a nuestras espaldas están una actividad muy representativa de dicho ejido que son los hornos tradicionales de producción de carbón de mangle. Gracias doña Lupe por su tiempo, nos podría platicar un poco del ecosistema forestal con que cuenta el ejido y qué antecedentes tiene para su conservación. El ejido La Solución Somos Todos cuenta con 1970 hectáreas en la UMA, en la cual hacemos extracción de mangle con los permisos forestales correspondientes y de las tasas de aprovechamiento que hacemos, extraemos lo que es la leña para elaboración de carbón, que este ejercicio antes se hacía, no se hacía, perdón, no se hacía porque todo el desecho de la madera que daba dentro no se utilizaba, ahorita se le da el valor agregado para hacer carbón, lo cual nos ha mantenido empleados a los ejidatarios del ejido La Solución. Estamos también en lo de Servicios Ambientales 2021, la cual nos da el toque a la conservación de nuestros manglares y es un factor muy importante para el medio ambiente en la que estamos. También nuestros ejidatarios nos organizamos día a día para hacer las labores en los manglares, la cual es nuestra fuente de empleo y de ingreso a nuestros ejidatarios. Hacemos brechas cortajuegos en estos tiempos, es muy importante hacer las brechas cortajuegos para proteger nuestros manglares y así sucesivamente dándole el plus a nuestros manglares. Posteriormente estaremos trabajando igual, primeramente Dios, con lo de captura de carbono azul. Y gracias a CONAFOR que nos está apoyando, seguiremos adelante en la conservación de nuestros manglares. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL GOBIERNO DE MÉXICO COMISIÓN NACIONAL FORESTAL